Buenas noches a todos, ¿qué tal? Les pasé un link del día de hoy, no sé si lo chequearon en el grupo, ya miren, voy a abrir ese link. Acá, como siempre hay un tema de conversación, este es el link que les he pasado. Espérense, sí, es esto, ahí está. Ahora, esto se va a dictar el día 26, ¿ya? Bueno, ¿y por qué estoy que hablo sobre este tema? Me parece interesante compartir con todos ustedes este punto. Ustedes pueden inscribirse aquí, solamente es gratuito y es online, y va a ser el día pasado mañana, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a dar? Por ejemplo, hay algunos ponentes que son, bueno, unas personas destacadas dentro del mundo BIM, y que creo que sería bueno que ustedes puedan escuchar, ¿no? Puedan ver en el tiempo que tengan para poder revisar, ¿no? Por ejemplo, de los que se están mostrando, está Natalia Marín, ¿no? Que es este marketing manager, ¿no? Si no lo conocen a David Barco, sería bueno que lo conozcan. Este, David Barco es uno de los autores, bueno, no es que sea uno de los autores, sino es el autor de uno de los libros más influentes de BIM en lo que es habla hispana, ¿no? Entonces, él es autor de diario de un BIM manager, que lo pueden revisar también. Y, bueno, Agusti Jardín Mergalef también es especialista en BIM también y estructuras. Igual que Oscar Lievana Carrasco, bueno, estas tres personas yo las conozco porque han sido mis profesores, ¿no? Entonces, este, pueden ingresar. La descripción, como ustedes pueden ver, es gratuita. Y espero que lo utilicen, o bueno, que saquen provecho de esta conferencia. Personalmente, también voy a estar en el trabajo, pero voy a tratar de poder observar un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, no sé si tenemos algún comentario de esto. Bueno, espero que se puedan ingresar, ¿no? Ya, Luis Quispe me dice, profesor, el trabajo que se presentó el día 26 podría dar unos días más de plazo. Ya, justamente quería hablar también del trabajo. No sé, si todos están de acuerdo en tener unos días más de plazo. Obviamente creo que sí. Bueno, yo también estoy consciente de que por ahí hemos perdido clases por factores externos. Por ejemplo, míos también, sobre todo. Y sí, yo estoy de acuerdo también en darles unos días más de plazo. No hay ningún problema. ¿Cuántos días creen que es necesario para que puedan hacer su tarea? Una semana. Ya, entonces, a ver. A ver. A ver, lo conversamos. El trabajo es para el día 26, ¿verdad? O sea, el 26 teníamos que presentar la tarea. Hasta las 12 y 50. Miren, vamos a hacer una cosa. Ya, no sé si Peque de buena gente ni nada, pero o sea. ¿Les parece que lo puedan presentar el domingo 6? ¿Les parece bien? El domingo 6 de febrero. O sea, una semana y media, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mi trabajo actualmente en la Contraloría... Y va a haber un operativo. Entonces, bueno, yo estoy, en verdad, estoy mal de la pierna. Las personas que han seguido el curso del Diplomado con BIN, que también dicté yo, saben, me rompí el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, estoy haciendo una rehabilitación. Y es por eso que voy a la clínica y por eso también tengo ese tipo de consultas, terapias y todo eso, ¿no? Entonces, voy a salir en el operativo a pesar de los problemas que les estoy mencionando. Y me toca viajar hasta San Miguel, que es una provincia de acá de Cajamarca. Y entonces, este... Voy a ir, ¿ok? Y la verdad que les mentiría que el día 2 me voy a poner a revisar los trabajos. Entonces, siendo un poco más consciente, ustedes lo presentan el 6 y en esa semana yo podría revisar los trabajos. Entonces, ahora, este, la clase vamos a dictar normal y yo voy a, yo cuando suelo salir de comisión, porque siempre ando viajando por el tema del trabajo, llevo mi router y por ahí me acondiciono en el hotel a dictar clases. O sea, por ahí no hay problema, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Esos días vamos a hacer clases el 31, el primero y el 2, ¿sí? Bueno, ¿les parece bien domingo a las... Voy a escribir al toque el grupo de WhatsApp. A ver, por favor, confírmenme si están de acuerdo para el domingo 6 hasta las 12 y 59. A ver, por favor. Domingo 6, domingo 12 y 59. ¿Sí estamos? A ver, entonces voy a escribir en enrobo. Ya, voy a escribir el toque. Ya, ok. Entonces, trabajo para que quede registrado, ¿no? Trabajo pospuesto hasta domingo 06 de febrero, ¿no? Febrero a las 11 y 59, ¿no? ¿Está bien? PM. Ok, ahí está. Jamie me había escrito, a verdad, Jamie también me había escrito sobre un problema que él tiene de salud. Jamie, bueno, te lo escribí por WhatsApp, pero tú me vas informando cómo va tu situación. Porque el tuyo es un caso particular de que estás enfermo. Entonces, tú me vas escribiendo cómo vas y la disposición de tu tiempo para que puedas presentar tu trabajo. Sí, solamente con Jamie, porque tiene ahí un tema de salud. Es algo molestoso trabajar en cama. Yo les digo por qué lo he pasado. He estado tres meses, bueno, dos meses y medio con un yeso en mi cama. Y la verdad que siempre he sido una persona que he estado en constante movimiento de un lado a otro. Y después estarse postrado en la cama es algo muy complicado. Entonces, para Jamie, sí, me va diciendo, me va informando cómo va la situación para poder hacer la clase. Ya, no, no hay ningún problema, Jamie. Tenemos una consideración aparte y sí, para el resto, el resto de amigos, estamos aplazando el trabajo una semana y media, teniendo en consideración que todos nosotros tenemos ocupaciones y de repente ahí se nos ha acumulado el trabajo. Ok, entonces, cerrado eso, dejamos el trabajo, lo he dejado escrito en el grupo para la gente que quizás no está conectado el día de hoy y estamos de acuerdo todos para el día 6 de febrero. Sí, por el otro lado, tienen la presentación actual que están viendo el BIM Conference 2022, que va a ser un evento extraordinario sobre todo lo que es BIM. Como pueden ver, no solamente pueden ver temas arquitectónicos, sino van a ver temas estructurales y no solamente ver BIM para edificaciones, que es lo que puede ser solamente estructuras, sino también van a ver diferentes disciplinas o formas de obras que intervienen dentro del BIM, que puede ser un BIM para infraestructuras, que hablamos de puentes y hablamos de vías. Sí, entonces, por favor, traten de verlo en la medida de las posibilidades y espero que les saquen provecho a esta conferencia BIM del 2022, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo les estaría diciendo. Por otro lado, podríamos ver ya también a confirmar cómo vamos el tema de entre semana y bueno, coordinar con la área académica del instituto. No sé si ustedes están de acuerdo para que el día viernes podamos adelantar una horita la clase a las 8 y hacerlo hasta las 10 para poder avanzar un poco y sobre todo porque justamente dando el tema este del operativo tendría que viajar el día viernes, entonces tampoco no me gustaría estar perdiendo la clase porque ya hemos perdido bastante, entonces para hacer la clase de 8 a 10, no sé si están de acuerdo. Pero esto confirmar en esta semana con la gente del área académica. Esto empieza en hora española, ¿ya? O sea, nos llevan 7 horas, más o menos lo que es el horario allá. Ya, pero traten de ver, miren, soluciones CLAT, BIM para infraestructuras y todo esto, ¿no? Bueno, ya, entonces traten de poder asistir, ojalá que puedan. Regreso robot, ¿ok? Y retomamos lo que estábamos haciendo. Ya. Ya, bien, vamos a proyección. Bien, este, habíamos visto el peso propio, me parece, y acá, este, temas de cargas. Habíamos tenido, mira, carga a muerte y desaparecía esto, ¿no? ¿Qué elementos estaría faltando para crear la... ¿Qué elementos estaría faltando de todo esto, miren? ¿Qué creen que nosotros habíamos quedado en modelar? Sí, ¿se acuerdan? ¿Qué elementos estaría faltando de los elementos que tenemos disponibles? disponibles, ¿no? Miren, vamos a hacer esto. Tenemos, a ver, voy a cerrar esto, son las cargas. A ver, ¿qué ha pasado acá? Ya. Hace rato no me estaba saliendo, ¿no? Entonces, este, vamos a, vamos a chequear esto. Tenemos peso propio, carga muerta, carga viva, carga de techo y sismo, ¿no? El procedimiento habitual que hemos estado siguiendo ha sido realizar, pues, un análisis sísmico, ¿no? Entonces, antes que nada, voy a ingresar acá, al Excel, voy a abrir, y voy a utilizar la misma hoja de cálculo que hemos armado. Esperamos un toque, por favor. Bien. Entonces, tengo cargos BDC, análisis sísmico cero, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, esto lo voy a grabar con otro nombre. No perder la data. Le vamos a decir análisis sísmico 2, ¿no? Este segundo análisis sísmico que vamos a realizar. Pero en sí, este es el mismo, la misma, la misma temática que hemos realizado del ejemplo primero que hemos tenido, ¿no? Bien, ok, esto es para tener en cuenta lo que vamos a reemplazar nada más la data que tenemos acá, ¿no? Sí. Bien, este, ¿tienen alguna otra, algo más que una consulta, duda, antes de arrancar? Bien, no hay ninguna pregunta. Entonces, eh... Ok, Fernando. Bien, entonces, vamos a robo nuevamente, antes para terminar el modelado. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar el modelado. Y voy a, este, tener en cuenta, ¿sí? A ver dónde está. 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 Bien, a ver dónde está. Bien, a ver, este... Lo que vamos a hacer acá... Ya, lo que vamos a hacer... Es este, este, este asunto, miren. A ver, creo que lo tengo Revit abierto. Ya, vamos a hacer esto. Espérense. Ya. Este, bueno, este estaba modelando la torre al bajar, ¿no? No, lo voy a hacer. Y vamos a revisar esto. Y vamos a revisar esto. Ya, lo que estábamos haciendo. Ya, lo que estábamos haciendo. Ya, para chequear este punto. Ya, lo que estábamos haciendo. Ya, lo que estábamos haciendo, ¿no? Ok. Ok. Y, este... Entro acá para saber este tema, ¿no? Que... Porque en el otro lado no está modelado, ¿no? Ok. A ver acá, a ver, vamos a ver cómo... Ahora, vamos a ver. Ahí está un poco abierto esto, ¿no? Bastante abierto. Pero igual, vamos a chequear a ver. Esto... Ya es, miren. Esto lo vamos a corregir, ¿ya? Porque está con 0.83. No es dable en este proyecto. Y esto es 3.36. Por ahí corregir esto, ¿ya? Y acá, 1.35. El ancho, sí. Es más, podríamos darle un poco más, ¿no? Sería 1.40 en ambos lados. Entonces, ahora me voy a robots, ¿sí? Y lo que necesitaría acá es... Ingresar al línea de construcción. Ya. Y en Z, miren... Por ejemplo, acá, ¿no? Tendríamos 2.40. Y podríamos agregar en una posición 1.40. ¿Sí? Agregar. Ahí está. Entonces, tendríamos 1.40. Una grilla más. Ahora, este... Vamos a dar un ancho de 0.50. Y le vamos a dar a esto 1.90. Ahí. Le diría aplicar. Y tendría esto. ¿Sí me dejo entender por qué? Lo voy a repetir. Lo voy a explicar con el lápiz. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una escalera. Acá. A ver, vamos a... Vamos a comenzar esto, ¿no? Más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Tengo esto. Y trabajamos en este punto. Ajá. Ahí. Ahí. Esta sería la caja donde vamos a colocar la escalera. Entonces, de aquí, vamos a partir a hacer esto. Y estoy haciendo esto. Entonces, por eso le doy. El ancho 1.40 tomado desde 1. Y acá tomo 0.50 del... El ancho entre los... Entre los... Entre los pasos, ¿no? Entre los tramos. Y acá coloco... Esto sería 1.40. Y acá 0.50. Esto sería 1.90, ¿no? 1.40. 0.50. Y acá esto ya quedaría normal, pues, en el eje 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, y... Y el 2.40, o sea... El... El 4 que está acá. ¿Sí? El 4 que está acá. Es para indicarme solamente la placa. Entonces, la escalera... Sí, la escalera es este paso. Aquí. Y esto que está aquí. Entonces, para que esto tenga un cuadre mejor... Miren, voy a borrar esto. Y de repente modificamos, ¿no? Miren. Borrar todos los dibujos. Miren, el que es 365, el orden de la placa. Tendríamos que dividir 1.40 por 2. Sería 2.80 menos 0.65. Menos 3.65, perdón. Sería 2.80 menos 3.65. Sería 0.85. A ver, ¿qué dicen? A ver, si lo... Si lo están viendo de esa manera. ¿Está bien cuadrada las coordenadas o hay que modificar algo? Yo digo que están mal las coordenadas. Bien, esto estaría mal. ¿Saben por qué? Si yo tengo un ancho de 1.40 más 1.40, el ancho no sería 1.90. Tendríamos que eliminar esto, ¿ya? El ancho, ahí lo había medido mal, ¿ya? Sería 1.40. Bueno, tendríamos que darle un valor un poquito más grande esto, ¿ya? Para la escalera. Sería 1.50. ¿Ya? Ahí. Le agrego la posición 1.50. 1.50 más 1.50 sería 3 metros. Para 3.65, que es el número 4. No le hagan caso al 2.40, porque el 2.40 es el borde de la placa. Sería más 0.65, ¿ya? 1.50 más 0.65 sería 2.15. ¿Ya? Y agregamos esto. Ahí está, 2.15. Ahora le digo aplicar. Cerrar. Ya, miren. Entonces, acá llego a 1.40. Nuevamente lo repito. Y eso sería ahí. Y ahora van a ver que la proporción. Ya es un poco más parecida para los tramos de la escalera. ¿Qué estaría faltando ahí? Bien. Lo que está faltando es el descanso, pues. Entonces, recuerdan que empezamos en A. Otra vez. Dentro de la grilla. Ya estaría en Y. Y digo 7.50. Y es 65. Vamos a darle un descanso. Ahí está un descanso de 0.83, más o menos, ¿no? Es lo que habíamos visto en el Revit, miren, lo de acá. Entonces, en verdad, habríamos que tirar un poco más adelante la escalera. Le vamos a redondear a un 0.85, ¿no? Ya luego, bueno, en un proyecto ya formado, tendríamos que darle, pues, una revisión a lo que es arquitectura y estructuras, ¿no? Pero vamos a darle un poco de cifras exactas. Y vamos a trabajarlo con 0.85, acá. Entonces, viendo esto, yo tendría A, B, C, D, y a D tendría que sumarle 0.85. Entonces, si yo tengo 16.67, habría que sumarle 0.85, que sería 17.52. Entonces, yo acá le digo 17.52. Le pongo agregar. Ahora le doy a aplicar. Y ahí está. Tengo los ejes de la escalera. No tengo los ejes de la escalera. ¿Qué otra cosa me estaría faltando? ¿Qué dice? ¿Qué estaría faltando? A ver, ya tenemos los ejes de la escalera. Esto resulta bien parecido, por ejemplo, si lo comparamos un poco con ITAPS, las escaleras en ITAPS o SAP, lo que hacemos es este... Colocamos, por ejemplo... Por ejemplo, en ITAPS o SAP podemos crear un sistema de coordenadas aparte, ¿no? Pero acá lo que estamos haciendo es al modelo ya realizado le estamos agregando más grillas. Ahora les digo, en ese sistema de grillas creado, ¿qué creen que estaría faltando? ¿Qué creen que nos estaría faltando? A ver, su participación. A ver, vamos a ver quién está conectado y quién puede participar. Este... ¿Alguien participó? Descanso. Ya, el descanso está acá, mira. O sea, ya está la... Fernando, ya está la... La grilla de descanso, miren. De repente no se nota. Ya está, miren. Por eso... Ya, lo justamente... Luego, de repente, Fernando también se refería a eso. Y que Car de repente lo... Lo clarificó un poco. El desnivel del descanso. Entonces, ¿qué tendríamos que crear para tener el desnivel del descanso? Entonces... Recuerden esto. Ya, eh... A ver, vamos a ver. Geometría, modelo. Ok. Cerrar esto. Z dice, este... Car, ¿no? Bien, entonces... Ya, acá. Bueno... Entonces, ¿qué nivel nos correspondería? Para tener ese desnivel. Entonces, ahí está claramente. Claramente. El desnivel que yo de repente estoy necesitando. ¿Sí? Eh... En contra de nivel sería darle... Un... A ver, sería 2.25. Ya, vamos a ver ahí. El gráfica. Nivel de la planta sería acá cero. A ver, cero. Ah, no. Ah, no. Nivel de la planta sería 2.25. Más rápido, ¿ya? Ahí vamos a agregar. Y iríamos a otra planta, miren. Eh... Nivel de la altura, ¿no? O sea, 2.25. ¿Sí? Eh... 4.50. La diferencia es esta. Y el resto sería a 4.50. Aplicamos. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora me voy a... A ver... Eh... Cargas no. Le vamos a decir geometría. Ahí está. Ahora, eh... Voy a ubicarme en planta 1. O sea, a 2.25. Obviamente no hay nada acá. Entonces, antes que nada... A ver, vamos a hacer esto aquí. Ya está. Ya está cuadrado. Ya, entonces lo que vamos a hacer es ingresar a espesor. ¿Ok? Vamos a crear otra, otra, otra espesor. ¿Y qué tipo de espesor tendríamos que utilizar? Le vamos a decir... Este... Escalera, ¿no? Escalera. Ahí está. Escalera. Color. Le ponemos... No sé, pues, este... Este de acá. Ya. ¿Y qué tendría que ser? Otrotropo. Tendría que ser este... ¿Cuál tendría que...? ¿Cuál tendría que ser la forma que nosotros necesitamos? A ver, autotropo, uniforme. ¿Cómo creen que ustedes deberían de modelar la escalera? A ver, hay una... Hay unos comentarios ahí, me parece. Uniforme. Arnold Cueto dice uniforme. Este... Sergio Villagaray también dice uniforme. Ya, ok. Car también dice uniforme. Ya, a ver, otras opiniones, por favor. De repente por ahí debatimos un poco. No, no les digo que sea la adecuada lo que yo estoy diciendo de debatir. ¿Cuál creen que debería ser? Bien, entonces, lo que... Bueno, hay un tema acá, ¿ya? El análisis estructural de una... De una losa obedece a ser también una especie de losa aligerada, ¿no? Pero en este caso es una losa, pues, uniforme. Lo que vamos a utilizar. Entonces, nosotros le vamos a decir acá, escalera, así, guioncito, descanso. Ya, a ver, ahí creo que me equivoqué. Descanso. Y el espesor le vamos a dar de 20 centímetros. Ok. Dice variable segura línea, le decimos agregar. Ahí está. Ahora, me voy, recuerden aquí, el espesor. Y voy a dibujarlo, ¿no? Voy a modelarlo. Espesor. Ah, perdón. Tiene que ingresar acá. Estaba equivocando. Losa de planta. Espesor, hormigón. Le digo escalera, descanso. Ok. Voy a decirle que sea un rectángulo. ¿Ya? ¿Y cuál creen que debería ser la escalera? Sería esto. Hasta aquí. Y hasta aquí. Y esto está en 225. Ok. Si lo veo en 3D. Lo que estamos modelando. Sería esto. Bien. Vamos a hacer esto también. De repente está aquí. Y seleccionamos de esta forma. Y ahí está. Ok. Si ustedes observan. Lo que he hecho. Es. Simplemente. Miren. Por ejemplo. He seleccionado esta parte. Para poder. Este. Activar. La forma, ¿no? De lo que. Nosotros. Nosotros. Solamente queremos observar esto. Aislarlo. Para poder revisar. Entonces. Si ya no quiero. Quiero que se vea todo. Le digo. Termina. O de repente. También. Puede ser que. Que lo aísle todo. ¿No? Ok. Entonces. Ahora elijo. Otra vez. La. De sección. En este punto. Ok. Y en este punto. Lo que vamos a hacer. Es crear otra losa. ¿No? Y le podría decir. Bueno. Así que lo hago de esta forma. Cambiarle un poco el color a esto. Eh. Quizás. Lila. Y le digo. También que sea de 20. Y esto. Eh. Le. Le podría decir. Escalera. Inclinado. Hago una diferenciación. Ah. Miren. Inclinado. Ok. Ahí está. Ahí está. Y miren. Bien. Acá. Vamos a elegir. Escalera inclinada. Dejamos como lámina. Y. Ya no le decimos que. Bueno. Desactivamos los horizontal. Entonces. Activo esto. Activo el otro. Eh. Este otro punto. Vamos a ver si. No me estoy equivocando de. De lugar. Ahí está. Y ahí sería el primer punto de la escalera. Bien. Bien. Entonces. El segundo. Sería acá. Miren. Aquí no me resulta. En el. En el punto inclinado. Voy a. Este. Revisar esto. Miren. Ahí está. Hasta aquí estamos. Ok. Sí. Estamos todos. Sí. Se entiende. Y. Ok. Sí. Ok. Se entiende. Bien. Entonces. Este. De repente. Vamos a la proyección. Aquí. Y ahí ven como esto. Este. Está llegando. Entonces. El otro. Este. Sería. Este. Ya está acá. Vamos a decirle. A ver. Voy a cerrar. Activo. Los horizontal. Inclinado. Eh. Tomo este punto. Sería este punto. Esto. Contorno. Vamos a la vista. Ok. Sino que. Esto. Me. 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 en proyección. Voy a la vista. Voy a la vista. Eh. Cuatro cincuenta. Y tendría que llegar a este punto. Y a este otro punto. y otra vez cerrar entonces vamos a ver ahora en el 3D si esto está cerrando y cierra ahí ¿se entendió? ahí está ahí estaría la escalera ¿sí? ¿sí? ¿ya estamos hasta ahí? bien ¿qué paso seguiría hacer eso? ¿qué otro paso seguiría? a ver estimados amigos ya no tenemos la escalera ahí modelada ¿sí? hay algunos comentarios duplicar las otras dos plantas Pedro dice a las otras plantas Fernando Escobar dice para todos los otros niveles ya está bien ok ¿cuánto creen que debería copiar esos elementos? primero habría que seleccionarlos ¿no? entonces tomo este primer elemento a ver aquí selecciono esto perdón ahí está y bueno no me permite realizar el segundo vamos a dejarlo por acá a ver voy a copiarlo esto primero sería edición 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 bueno sería copiar edición mover copiar lo lanzaríamos acá cero punto y coma cero punto y coma cuatro punto cincuenta porque al final es cuatro cincuenta ¿no? por más que sea dos veinticinco y vamos a elegir tres niveles le decimos ejecutar obviamente no se ve ahí vamos a pasar al otro lado a ver esto se disorciona un poco ahí ya ha activado los ya estamos ahí ah este disculpen vamos a verlo esto acá no no me había dado cuenta ok ya está bien ahí ok vamos a regresar a todo esto la quinta la cuarta planta ya está bien modelado esto a ver qué pasó bien ¿se dieron cuenta de algo? acá había una viga vamos a ver acá estamos corrigiendo esto cuatro cincuenta también y ahí está el punto ¿no? y ahí está la losa lo vamos a copiar también edición edición mover copiar igual ¿no? cero punto y coma cero punto y coma cuatro punto cincuenta tres ¿no? decimos ejecutar ahí está la losa si me parece que las otras no se copiaron igual voy a cerrar ya ahí lo voy a copiar de nuevo archivo edición traslación ¿dónde está esto? cero punto y coma cero punto y coma cuatro cincuenta ok también le voy a decir que sean tres y le decimos ejecutar ahí está ¿sí? ¿qué estaría faltando? bueno otra vez cerrar nuevamente para poder activar esto no me aparece elijo planta ahora sí sí pero ahí se detecta ¿no? entonces decimos edición nuevamente copiar mover me digo cero punto y coma cero punto y coma cuatro punto cincuenta ahí está ¿no? y este cuatro punto cincuenta le diría tres me digo ejecutar ahí está sí ¿estamos? obviamente se ve y tenemos la la escalera armada vamos grabando para no perder la información sí se entendió estamos de acuerdo con la escalera de repente no 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 sí ok entonces ahí estamos ok vamos al excel al toque acá y vamos a hacer algunos cambios no al excel esto ya está como a ver esperanza yo si no logro ver el nombre ya ya está ahí como análisis sísmico 2 de 0 ya y estamos en ese punto entonces vamos a vamos a revisar y qué es lo que vamos a revisar bien voy a abrir la norma sísmica la de 50 un toque por favor está por acá ya vamos a hacer lo que se toque lo importante es que esto ya está armado entonces este acá solamente modificamos ya entonces vamos a vamos a ver esto un toque de información normatividad y vamos a ver este norma en 30 ya hay un toque ahí está la norma ya está abriendo bien entonces este hay algunas variaciones esto está en cajamarca entonces vamos a ir al anexo 2 si esto es mi codos no la sonificación sísmica el punto 2 no y vamos a ir a la zona cajamarca ya uno más zonas por acá esta cajamarca y 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 A ver, vamos a ver Ya bien Acá está Cajamarca Vamos a buscar la misma provincia de Cajamarca Que está acá Cajamarca es zona 3 Entonces dijimos a la hoja de cálculo Que hemos armado del curso En zona 3 El suelo lo vamos a mantener en S2 Y una compañería de bomberos Dentro de qué clasificación debería estar Se dan cuenta que solamente utilizamos la hoja Que tenemos del curso Nosotros mismos lo hemos programado Durante el curso ustedes han visto cómo programarlo Y este Se ha pasado creo el adelanto de la hoja también Ustedes por ahí Para el trabajo solamente tienen que hacer un poco de arreglo Dejar lo mejor el trabajo De la hoja Ahora vamos a ver Ya este ¿Dónde está? La tabla Este número 6 ¿Ok? Ya Esto va a ser una compañía de bomberos ¿Qué este ¿Qué tipo de edificación correspondería? A ver Esta está en la 1 No es la 6 No es la 5 Ahí está A ver ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de edificación Obedecería Ser una compañía de bomberos? ¿Qué tipo de edificación? Yo dice Gave Por ejemplo La 1 Dice establecimientos de sector salud públicos y privados El segundo y tercer nivel Según lo normado por el Ministerio de Salud Edificaciones para el manejo de emergencias En funcionamiento del gobierno Y en general aquellas infecciones Que puedan servir de refugio después de un desastre Ya Establecimientos no comprendidos en la categoría de salud Puertos, estaciones ferroviarias Pasajeros Estudios masivos de transporte Locales municipales Centrales de comunicaciones Es ya Ahí está Estaciones de bomberos Está claramente Marcado Entonces digo Cuarteles de las fuerzas armadas Y la policía Ok Entonces Eso sería Un A2 ¿Estamos? Sí Estamos Edificación esencial Ok Entonces vamos a Lógica de cálculo Le decimos edificaciones esenciales Ahí está ¿Sí? Cambió Este Ya El La El uso Bueno La categoría acá En verdad Debería ser A Para que lo cambie ¿No? En general Ahora el H El H El H dice Ingreso manual del edificio Bien Vamos a ver la particularidad acá Vemos el 3D ¿Cuánto sería la altura del edificio? ¿Cuál es la altura tomarían? Acá hay una calle secundaria Y esta es la avenida principal ¿Qué altura tomarían? ¿La de la secundaria O la altura del De la principal? A ver la principal No pues ¿Por qué no sería la principal? Porque La principal En verdad Es un tema Netamente De presentación O sea ¿En qué sentido? Que la Que la avenida Este A ver La avenida principal Es una cuestión de presentación Que cae en la calle Que hay otra calle Pero el edificio en sí Es un nacimiento Tendría que ser acá ¿Sí? O sea Es todo esto Si tú lo tomas La principal Estarías considerando Que esto empieza acá abajo Que no es lo adecuado Entonces Esto es Lo que nosotros necesitamos Entonces Borramos todos los dibujos Elegimos esto Y regresamos A robot Entonces En robot En Excel Estamos en Excel Y acá tomamos Que sería La altura 4.50 Por 4 Es decir 18 Era 15 18 Y ahora El sistema estructural ¿Cuál es el sistema estructural? ¿Qué estaríamos Considerando? Ya Está bien La fuerza cortante En los muros Pero 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 La pregunta Es Este ¿En qué sentido Tendríamos que aplicarlo? O sea Por ejemplo Yo tengo acá esto ¿No? Le digo A ver Un concreto armado Ya le podría decir Un concreto armado dual Ya bueno La hoja Hasta que se comporta Este Como Como lo que nosotros Quisiéramos ¿No? Entonces LR Acá Busca Me dice 7 ¿Ok? Entonces Ya estarí Estaríamos Teniendo en consideración Esos puntos Pero Ahora ¿No? Pero Ahora Ya tenemos Esto Z C El Ct ¿Cuánto sería En ct? Bueno Habría que Revisar ¿No? Valores de ct Está acá ¿No? Tenemos en este punto Pero tendríamos que Revisar la norma ¿Ya? Porque esto va a variar De acuerdo al sistema Estructural Este Empleado Entonces Aquí vamos a ver Verdad de masa Intinidad Acá está Para edificios De la minería Y para otros Ct para edificios De concreto armado Duales De muros Estructurales Y muros De ductividad Este Limitado Entonces Tendríamos que aplicar Un ct 60 ¿Ok? Ahí está Y tendríamos El ct Ok ¿De dónde sacamos El t? Este factor Sería el valor Entre el h El b6 ¿No? Entre el b8 Que sería el ct Y eso sería el valor Que nosotros estaríamos Considerando Que sería 0.30 segundos Bien Ahora les hago la pregunta ¿Está bien el valor Del periodo de oscilación? ¿O en qué rangos Debería considerarse? ¿Y qué factores Podrían influir En que el tiempo De oscilación Este Varíe un poco? ¿O tenga una variabilidad El tiempo de oscilación? El sistema Estructural No Miren A ver Vamos a ver Miren Hay factores ¿Ya? Y eso de repente Lo van a revisar Ustedes Lo van a chequear Y se van a dar cuenta Quizás ya Con No No sé No No lo quería No lo quiero llamar Con el tiempo Si no Con el informe La cantidad de modelos Que ustedes Vayan chequeando Entonces A ver Acá hay un tema Quizás un poco Involucrando ¿No? Involucrando Lo que nos concierne A la experiencia Y a la práctica Que podamos tener En un determinado Campo Y yo creo Que de todo O sea No solamente De lo que estamos Viendo Sino de repente Hasta Cualquier otro Software ¿No? Entonces ¿Qué vamos a Considerar acá? Por ejemplo Cuando ustedes Tienen Una estructura Como esta Y miren Y ahí viene Un poco El 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 comentario De lo que Hoy día Estábamos conversando Con unos amigos En la oficina ¿No? De la necesidad De ellos ¿No? O sea No No A ver Vamos a Voy a borrar esto Para Para tomar en cuenta Esto Y ya Sí Ahí está Entonces Yo podría Tener esto Este es El edificio ¿Ya? Y ahí Supuestamente Así lo voy a hacer Ya El El nivel De terreno ¿Ok? Entonces A ello Habría que agregar Que tiene niveles ¿Ya? Tiene niveles Y tiene niveles Y algo podría Hacer Este Esto Eso también ¿No? Entonces Por ejemplo Hoy día A mi amigo Del trabajo Me comentó Que tiene su casa De cinco o seis pisos ¿No? Vamos a considerar esto Y se le ha ocurrido Colocar una piscina Acá ¿Sí? Entonces Este Bueno O sea Ya Ahí está la piscina ¿Ok? Pero él Al inicio De la construcción De la casa Nunca proyectó Esa piscina Se le ha ocurrido Ya con el tiempo Que necesitaba una piscina Acá O que quería una piscina Acá Porque no creo Que la piscina Sea una necesidad Pero Pero Ya necesitaba una piscina Acá Coloquial Está bien Y se le ocurrió Poner la piscina Entonces Ese es un punto Y Se me puede ocurrir Como Como ingeniero O como Como Proyectar Que tenga un auditorio Acá En este piso ¿Qué es lo que está pasando Con este ejemplo? ¿Qué es lo que estoy Describiendo? A ver ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué estaría marcando Esa piscina? ¿Y qué pas O qué estaría Marcando ese auditorio? ¿Ahí? Miren Lo que nos está marcando El auditorio Por ejemplo Vamos a suponer Que estas son oficinas Al primero Empecemos Con la piscina Ya Un ejemplo Mucho más claro De lo Que podríamos Tener Esa es una vivienda Ya entonces Yo tengo acá Doscientos kilos Por metro cuadrado Doscientos kilos Por metro cuadrado Y bueno O sea Acá también Voy a obviar Ahorita Lo del auditorio Solamente Voy a estar en la piscina Entonces digo Doscientos kilos Ah chévere Todos son doscientos kilos Y este peso de acá Por ejemplo Esto ya se fue Afuera del lugar ¿No? O sea Hay que tener Otra consideración Entonces ustedes Pueden preguntar Pero ingeniero O cualquiera Que quiera Como forma De dirigirse Y todo Este Oye Oye Pero Pero Nosotros hemos visto En muchos hoteles Que hay piscinas En el último piso Ah claro O sea Si lo hay Y esto no es No es una 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 Este Una alimentación Que tú no puedas Poner la piscina Acá Si lo hay Lo que Lo que tendría que considerar Que acá hay un mayor peso Entonces Al tener este peso Va a condicionar Que el tiempo De oscilación De repente Sea mayor Entonces Eso es lo que Va a considerar Ahora Obviamente ¿Por qué? Porque acá hay un peso ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Mayormente Si nosotros Tenemos una altura H Ya Que en este caso Es 18 metros Ya El tiempo de oscilación Debe ser Aproximadamente El 10% Del valor numérico De 0 De 18 metros Entonces ¿Cuándo oscilía El valor numérico De De 18 ¿No? 18 10% O sea Tendría que estar Hasta 1.8 Y esto es O sea 0 En verdad Eh Eh Tendríamos que considerar Hasta 1.8 Debería ser el tiempo De desilación Pero estamos En 0.30 ¿No? Ahí Estamos ahí Un número Relativamente bajo ¿No? Entonces El tiempo de desilación Es bajo Ahora ¿Qué condiciona Tener Justamente La El agua acá arriba La piscina ¿Qué te está Condicionando? Me voy a decir Eh Por ejemplo Eh Acá almaceno No sé 500 litros ¿Qué es eso al final? Los 500 litros ¿En qué lo transformarían Ustedes Para analizar Eh Bien Esto se transformaría En peso En peso No me No No es en peso Y esto sería masa Entonces Si esto también Miren Por ejemplo Tengo una Una masa uniforme En esto En estos pisos Y acá condiciono Tener un auditorio Esto también Cambiaría Y sería masa Entonces Esta 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 masa Cuando es excesiva ¿Sí? Causa distorsión Entonces La diferencia De masas Entre uno Y otro nivel Ese es el primer punto ¿Qué otro punto? Que por ejemplo Yo tuviera una altura H1 Tuviera un H2 Un H3 Y un H4 Y son distintas Pues ¿No? H1 H2 H3 H4 Ahora Y ahí Eso tendremos Que chequearlo Bien En la norma Para ver El tema De análisis De De Irregularidades Tengo H1 H2 H3 Y por ejemplo Cuando la diferencia Es abismal De entre alturas Ya Entre esta Y esta Forma La Que el tiempo De desilación Crezca Si Entonces Eso ustedes lo van a encontrar Ya conforme Vayan desarrollando Modelos Y van a darse cuenta De esto ¿No? Entonces Por ejemplo A mí me pasó En una vivienda ¿No? Entonces El dueño De la casa ¿No? El dueño De la vivienda Quería hacer Un estacionamiento Acá para Para vehículos Grandes Por ejemplo Sprinters Y el Sprinters Si ustedes conocen Es Es un vehículo Que se utiliza Mucho En En operaciones Mineras ¿No? Entonces Como Cuando tenemos Operaciones Mineras Se utiliza Utilizamos Mucho Sprinters Entonces Este carro Por lo menos Debe medir La altura Con todos Sus componentes 3.30 Aproximadamente No Miento 2.30 O así No Bueno No recuerdo Muy bien Ya Pero Este Sería Revisarlo Esto Pero Quería tener Un estacionamiento Bastante alto Para que puedan Entrar Estos tipos De carros ¿No? Entonces Podemos tener Diferentes tipos De estacionamiento Que te van a Te van a condicionar Esto Por ejemplo ¿No? Bueno De repente Hay otra necesidad De tienda Entonces Estas diferencias De altura Es uno La La apreciación Para que El tiempo De exilación Crezca Dos Es las masas ¿Sí? ¿Qué otro tiempo ¿Qué otra condición Podría Afectar Al tiempo De exilación? ¿Cuál Creen que Podría ser Ahí? ¿Sí? ¿Cuál Creen que Sería Un tiempo De exilación En ese punto? O sea ¿O qué estaría Afectando Otra condición Para el tiempo De exilación? Uno Es la altura De entre pisos Y dos Es la masa O sea El uso A ver ¿Qué otra Condición Podría ser A ver Amigos Su Participación ¿Qué dicen? ¿Qué dice Freddy? ¿Qué dice Luis? Luis Quispe ¿Qué condiciones Afectarían Al tiempo De exilación? ¿Qué creen? ¿Qué otras condiciones Pueden encontrar Ustedes Al momento De diseñar Edificios? ¿Qué podría Condicionar A un tiempo De exilación En la vibración De la estructura? ¿Qué dicen? Bien Entonces Ya tengo Bueno No me No me responden Pero La primera condición Que estoy determinando Es el tiempo Para el tiempo De exilación Estoy Mencionándoles Uno Es la La asignación De la De las alturas Dos Es el tema De las masas Tres Otro factor Es la consideración De diafragma Rígido Ya En En lo que Es la estructura ¿Qué nos dice La norma? Bueno Lo analizamos Esto como si Fieras una placa ¿No? Mayormente Estamos en este punto Y lo que hemos Hecho en el ejemplo Anterior Lo hemos aplicado La 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 carga En el centro De masas Porque la forma Era rectangular ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que Aparece esto? Es que si yo tengo Una estructura De este lado Va a permitir Que la deformación O sea El movimiento En Desplazamiento Sea uniforme En ambos sentidos Entonces Estaríamos hablando De X También estaríamos Hablando de Y Ahora Y esa es la consideración Del diafragma Rígido Lo que hemos hecho También en este modelo Considerarlo Como diafragma Rígido ¿Qué pasa si yo lo considero El diafragma Rígido? En los análisis ¿Qué es lo que Ocurriría? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bien Entonces Bueno No No veo la participación Entonces Este Bueno En este caso Si yo tengo Esta losa Y tengo Una abertura Acá ¿Dónde creen Que sería el centro De masas? Lo considerarían En este punto Así Para este lado O lo considerarían A este lado ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la consideración Por el centro de masas? O el centro de gravedad Eh Puede ser El centro de gravedad Centro de gravedad Centro de gravedad Igual Que el centro de masas ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver No hay nadie Número de niveles Ya la capacidad Por donde el suelo Cargas vivas Ya Ahora Ya Está bien Ahí Bueno No lo había ocultado Con el otro chat Del Del Preguntas y respuestas Por eso Les Les pediría Que Que Traten De Siempre De 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 Comentar Por donde Estamos En el chat Ya Bueno La pregunta Era Eh ¿Qué opinan De esto? ¿No? Del Del centro De masas Ya la Vibración ¿Qué más? Bueno O sea Les hacía la pregunta Sobre el El centro De masas Es igual Que El centro De gravedad Es igual Que el centro De masas O no Y por qué Dice No ¿Por qué No sería Este Kevin Anthony? ¿Por qué Creen que no sería? ¿Por qué Ya estén Por No Porque Puede ser Regular No es Igual En el centro De gravedad Se trabaja Con áreas En cambio En el centro De masas Trabaja Con la distribución De la masa Y así Está bien Lo que dice Sergio Ahora Lo que dice Pedro Dice El centro De gravedad Es Se haya Geométricamente Y el centro De masas Depende De las masas Ya Ya Este Ya está bien ¿Alguna otra opinión? A ver Hay una coincidencia Que todos Este Dicen que el centro De gravedad No es igual Que el centro De masas Ya Hay varios ¿No? Alguien que opine Lo contrario De repente Puede coincidir El centro De gravedad Con el centro De masas Si puede coincidir ¿Verdad? Cuando las formas Son muy regulares ¿No? Las formas Son muy regulares Regulares No Este Y Regulares ¿No? Cuando son Regulares Si encontramos Esa Esa Precesión Pero Mientras Esto sea Irregular Difícil ¿No? Entonces Que nosotros Eh Eh Encontremos Algo así ¿Ok? Entonces Por ese punto Eh No vamos a encontrar Este Eh Diferencias ¿No? Eh Bien Lo que vamos a encontrar Por ejemplo El centro de masas No son iguales ¿Ya? Y como ustedes dicen El centro de gravedad Va a coincidir Está más ligado A la forma Geométrica En este caso Ancho Largo El tubo Por ejemplo Podría ser Largo Y ancho Por ejemplo Y coincide Entonces ¿Cuándo coincide? Cuando tengo Una forma regular Ahora El centro de masas Está de acuerdo A la distribución En este caso Por ejemplo Si yo ubico El centro de masas Miren La carga aplicada Está acá Pero si yo digo Centro de gravedad Lo consideraría todo ¿Sí? ¿Sí me ojo Entender? ¿Ok? Entonces Esas son Las consideraciones Aprox Que deberíamos De mantener Para todo Lo que nosotros Este Nos involucraría Eh La La aplicación De cargas ¿No? Ahorita Por ejemplo Hemos revisado Eh Por ejemplo Hemos chequeado Todos estos temas Y hemos mencionado Los tiempos De oscilación De la De la estructura ¿No? Entonces Se tiene una Un periodo De vibración Pues este Que puede variar De acuerdo A lo que nosotros Eh Vamos a encontrar ¿No? Entonces Bajo las condiciones Que hemos mencionado Ya Entonces Vamos a borrar Esto Todos los Grabatos Que hemos hecho Y ahí está Y tenemos Esto ¿No? Vamos a Chequear Bien Entonces Regresamos A robot Y acá Estamos en robot Y ahora Les hago La pregunta Eh Ya hemos Definido Cargas Eh Me parece Que también Hemos asignado No hemos asignado Cargas No hemos asignado Cargas Entonces Vamos a asignar Cargas Ok Vamos a proyección Y vamos a la planta Cinco Bien Ok Acá estamos A ver Eh ¿Qué otro punto Nos estaría faltando A ver Antes de continuar ¿Qué creen? ¿Qué otro punto Nos estaría faltando Antes de continuar? Ya tenemos modelado Ya tenemos modelado Hemos modelado La escalera Hemos colocado Hemos colocado La La El 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 A ver Hemos colocado Hemos colocado La escalera Ya está modelado Hemos definido Algunos aspectos Ya en la hoja De cálculo Lo cual también Hemos explicado Y bueno Ahora la consulta Es ¿Qué creen Que estaría faltando? Aparte La asignación De cargas Bien Lo que está faltando Es la asignación De cargas Vamos a elegir Esto Y vamos a decirle Superficie Uniforme Perdón Carga de techo Si estamos bien ahí Y aquí le vamos a dar Menos 100 Toneladas Menos 100 Sería 0.1 ¿No? Agregar Vamos a elegir Este borde Este otro borde Este otro borde A ver No lo está reconociendo A ver A ver A ver Y un punto que No lo está reconociendo Entonces vamos a ver A ver Cargas Chequeamos acá también Las combinaciones La barra Superficie Ya 0.100 Globales Primero creo que lo que está pasando Antes que nada Vamos a chequear Ah Perdón No han revisado esto Empotrado Genial Ya acá está Ya está ¿No? Ahí está Comproca no lo va a reconocer ¿No? Tendríamos que irnos a base Y ahí está Y ahí Yo le he modificado Esto Y lo que me parece Que Bueno Por ejemplo Acá se ha copiado Una viga ¿No? No debería estar Acá la viga Está Ahí está ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vamos a chequear Al toque? Por ejemplo Se ha distorsionado Un poco Lo de la Lo de la ubicación ¿No? Lo que pertenece Entonces Planta Esto está En varios valores Por ejemplo ¿No? Esto sería En la planta Uno ¿Ven? Si estamos ahí Aquí Eh A ver Voy a seleccionar Esta columna Y también Ya esto Si está En planta Uno Ok Las de acá Por eso También Hay una diferencia ¿No? Ahí está Esto sería Planta Dos Eh Acá hay varios valores Miren Eh O sea Acá La planta Uno En verdad Esto debería ser Esta planta Dos Lo de acá Y esto debería ser En verdad Planta Tres Miren Ahí se va a movido Un poco ¿Ven? Igual acá ¿No? Planta Tres Ahí está Se ha cambiado Un poco Y lo de acá Si sería Este En verdad Esto debería ser Planta Dos Porque recuerden Que la planta Uno Solamente Es este Sirve para Para dar La altura De la escalera ¿Verdad? Si estamos Ahí Ahí Y acá Está como Planta Cuatro ¿Verdad? Eso sería Dos Ahí está Acá Y Se puede seleccionar Esto Se ha movido Un poco El modelo ¿No? En tema De configuración Acá Están Varios valores Y eso sería Planta Dos También Ok Ahí está A ver Ahí está Veo Cómo cambia La visualización ¿No? Bueno Siempre Revisando Este Este Estos Puntos Vamos Vamos a Chequear Esto Esto debería Ser hasta Este punto Eso sería Planta Dos Y eso Sería Ya ven Ahora vamos A ver Eso sería Planta Tres Se ha movido Este lado Estas columnas No serían Dos No serían Tres Ahí Así estaríamos Igual Acá ¿No? Planta Tres Y eso sería Planta Tres También Ahí está Ok Y Esto de acá Abajo A ver Vamos a ver Si me permite Moverlo Aquí En este punto No todavía Ok Tendría que pasarlo A planta Base ¿No? Para poder Visualizar Esto Esto sería Planta Dos Está bien Dos Dos También Dos Dos ¿No? Y bueno Este Este Esta Columna Esto sería Este Tres Está bien Ahí Bien Vamos a la Tres Y bueno O sea Se ha distorsionado Todo ¿No? Y eso sería Cuatro En verdad Sería cuatro Miren Ahí está Bien Sí Tendríamos Cuenta Cuatro Y por ejemplo Tendríamos que chequear Esto también Sería Planta Tres Esa Planta Tres Esa Planta Tres Ok Y Ok Estaríamos Revisando Esto En este Punto En este Otro Punto Vamos a chequear Y se van a dar Cuenta Que están Faltando Algunas Vigas Eso sería Planta Tres Ahí Estamos Ok Y A ver Que Que elemento Creen que Deberíamos Revisar Por ejemplo Esto es Tres Esto sería Este Este Punto Por ejemplo Vamos a pasar A la cuatro Ahí Ahí está A ver Que elementos Creen que debería estar Revisando Todavía Cuatro Son cuatro Si Que 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 elementos Estarían Faltando Para Revisar A ver O que O que Elementos Ustedes Darían Una edición O una Conformación A otro Otro Punto En algunos Elementos Ya Este Como cuáles Por ejemplo Pedro Ya Intersección Ya Eso lo hemos Realizado Ya Pero A ver Por qué Crees Que Que Se ha Movido Esto Porque O sea Esto Ya Estaba Ya Las Ligas Aparecen Que Aparecen En otros Niveles Está Bien Pero Por qué Crees Que Se ha Movido Todo Porque Eso Me Parece Que Ya Estaba Configurado Porque Cuando Agregas Líneas De Construcción No Se Actualiza Automáticamente Las Plantas Ya Ya Tienes Que Configurarlo De nuevo Ya Está Bien ¿Qué Otro Factor Ha Influido Eso Ya Bien Otro De los Factores O sea Justamente Que Tiene Que Ver Con Las Este Con Las Plantas Y Todo Es Justamente Que Hemos Agregado Un Nivel Más ¿No? Y Las Líneas De Construcción Han Modificado Podría Ser Un Poco Más Óptimo Que Nosotros Vayamos Construyendo Las Villas Desde un Inicio ¿No? Eso Puede ser Una Alternativa Lo Otro Es que Lo Hagamos Como Como Hemos Hecho Para Que Veamos Diferencias En Este Caso Por Un Tema Académico Hemos Empleado Eso ¿No? Pero Seguidamente Si Tenemos En Claro Un Poco Las Cosas Podemos Proyectarlo De Esa Manera ¿No? Y Por Ahí Asegurarnos Por Decirlo Así Un Control De Calidad ¿No? Pero No 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 Podría Ser Otro Otra Otro Otro Punto ¿Ya? Bueno Por El Día De Hoy Nos Vamos A Quedar En Este Punto ¿Ya? Configurarlo Para El Día De Mañana Con Calma Bueno Otro Punto Que Quería Tocar Les Este Bueno Acá Hay Una Diferencia En Los Niveles Para Poder Revisar Y Y Marcarlo Los Los Lineamientos Necesarios Que Necesitamos Para Para Nuevamente Actualizar Este Este Sistema ¿No? Bueno Para Mencionarles También Que Para el De Mañana Pensamos Este Terminar Esto ¿No? Bueno Llegar Llegar Hasta El Punto De Nivel Y Bueno De repente No Terminarlo O Pero Si Revisar Lo Que Lo Que Conlleva A A Modelar Este Este Estos Puntos Y Trabajar La Cimentación Entonces El Día De Mañana Vamos A ver También Lo Que Suelo Ya Lo Que Es El Suelo La Cimentación Y Todas Sus Propiedades Ya Bien Bien Si Tienen Alguna Preguntas Aquí Ok Entonces Por el Día De Hoy Nos Vamos A Quedar Hasta Este Punto Mañana Tenemos Clases Una Clase Recuperación De Las Clases Que Se Han Perdido Mañana 25 Y Nos Estaríamos Encontrando Mañana Eh Bueno Para Recordar Que El Trabajo Queda Pospuesto Hasta El Domingo 6 Eh Hasta Las 11 59 Que Pueden Presentar Ok Excepto Jamie Que va A ir Informando Cómo Evolucionando En su Estado De Salud Para Poder Presentar Su Trabajo Si Bueno Agradezco A todos Ustedes Por su Predisposición Y Buena Transformanza Durante El curso Y Bueno Que Tenga Un Excelente Martes Nos Estamos Encontrando Mañana A las 9 De La Noche Gracias Buenas Noches A todos Que Descansen